No sé si ha sido un acto reflejo involuntario, pero la cosa es que Guardiola ha celebrado el gol del City En la primera parte creo que era 1-1, pero no estoy seguro, me podéis corregir, porque luego he visto que iban 2-1 Era un gol importante y en ese momento salía Darwin, creo que a calentar También hay que reconocer que pasaba por su área técnica que ha invadido un poco el espacio de Guardiola Y en ese momento se la queda mirando, ha celebrado el gol del City al Liverpool a la cara Darwin también estaba como un poco nervioso, un poco incómodo Y la verdad es que ha seguido celebrando, se ha bloqueado, pero la verdad es que no paraba de mirarlo Con cara de sorpresa también, pero la cosa es que Darwin ha pasado por el área técnica del entrenador del City Y esto puede haber provocado esta situación que más que antideportiva creo que ha sido incómoda Porque no sabía muy bien cómo actuar, no pasa nada, no se han llegado a tocar Pero si hubiera sido otro jugador más caliente igual se hubieran enzarzado No sé si se la tenía guardada por algún otro gol, por ejemplo aquí en esta celebración Cómo le sacó la lengua Darwin al City No sabemos si se la tenía guardada o simplemente era la tensión Porque todos sabemos cómo es Guardiola de intenso Y que está un poco loco la verdad, por qué no decirlo Así que esto ha sido una imagen icónica de Guardiola celebrando el gol del City en la cara de Darwin O más que nada mirándolo fijamente en el minuto 28 de la primera parte En el partido entre el City y el Liverpool ¡Suscríbete al canal!